Buenos días chavalones, venimos a Starbucks a agarrar un café y yo me agarre un chiquito de white chocolate mocha que me gusta bastante descafeinado y como está frío bueno no tan frío pero ya vamos a ir al trabajo y pasamos a traer café, vengo con mi emana que anda bien cómoda ella hoy porque ya no se puede agachar ella ya le como que el baby como que siempre está empujando. ¿Qué emana? Te voy a llevar uno de esos de las notas. Ok, yo voy a subir el blog tal vez ese fin de semana y este, lo de mi bebé también lo que anuncié ese fin de semana. Ok, no se preocupen, estoy bien, todo está bien. Está bien, pero todos me están preocupando, me están preguntando qué pasó, por qué no les digo, está todo bien. Ya está bien, si estuviera mal yo les diría pero ella les va a subir, como siempre les he dicho, ella les va a subir el blog cuando ella pueda, cuando ella tenga tiempo porque también ella trabaja y está ocupada y pues sí, ella nomás les deja saber cualquier cosa. Vengo llegando a la casa de mi mamá y miren, es que yo le estoy hablando al bebé, al niño de los que mi mamá tiene aquí, miren, si lo miran. Si lo miran, ahí está, miren. Este fue el año pasado, mi mamá también lo puso y Monse lo arrulló y miren, 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 miren. Ay, mi cosa moza, mi cosa moza, el bebé mozo. ¿Sí ven? Ok, ven pues. Ven, ven, échate, échate pues. Ay, ¿qué pasó, mi mozo? Ya tiene como... ¿Cuántos? ¿Cinco días que no lo veo? ¿Ya va a ser una semana? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, sí, no te veía, mi mozo, no te veía. Está contento, mi mozo, está contento. Uy, está contento, está contento, está contento, está contento, está contento, mi bebé mozo. Si no, por hacer la mamá y miren. A ver. A ver. Mírate a ver qué tal, ¿qué tal está? Ahí está vio nomás. Un poquito más al vio. ¿Ya? Está chueca de allá. Ahí. Está chueca de todos lados. Yo ahora la subí. Y tú está madriando y se cae ahí. Ándale. Te va a caer. Es que no corales mi mamá. Te va a caer. Con él. Con él. Y se va a caer a lo que odia poner, odia hacer esto. Odio poner las pinche portinas. Y se cae cuando estés bañando Tito. Tito Gonzalo. Te callas. Que se cae cuando se cae a Tito. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, María! ¿Qué tú haces aquí adentro? Ahí está ya. ¿Y Eti? ¿Qué tú haces? Que la ponga es para que no se bañe. Sí, también se baña aquí. ¿Y para que no lava el baño? ¡Ah! ¡Hola, Yeti! ¡Lava el baño! Nos venimos a cenar un viernes. Nunca salimos un viernes, pero venimos a un mongolian que nos dan así como... ¿Dónde está la comida? Lo bueno de todo es que hay básquetbol. Ahorita les enseño la comida. Aquí tienen todas las verduras que tú quieres echarle. ¿De qué quieres dar? Sí, hay gas. Hay gas. Y ya le echo ya aquí todas mis verduras. Y ya, pues acá tienen las calcas mongolian. Y tienen las mongolos y ahorita voy a pedir este pollo ya. Super grandote mi bowl. Y también mi gordito. Está super grandote. Y hay en esa cosa que ven ahí. Ahí es donde hacen la comida. Se la cocinan. Pero a mí está super entrando en una cocina tan cool. ¡Oh, my God, honey! ¡What the heck! ¡Miren! ¡Una super torre! ¡No manches! Diferencia de eso, de eso a eso. ¿Qué diferencia? Yo pensé que el mío era bastante. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Están casi iguales! No es cierto. ¡Miren, miren, miren! ¡Están casi iguales! ¡No es cierto! Ahí está el mío, miren. Bien rico. ¿No sé tú? ¿No te ha dicho dos? Bien. ¿Cómo fue? Bien del serafí. Bastante. No sé. Yo creo que me trajiste uno. Vamos a caminar al muer. Pero este, me dio un poquito de frío. ¿Quieres ir al rollo primero o a esta? Sí. Ya me anda de la chis. Debo estar bien como que ya tengo más ganas de la chis que antes. ¿De la chis? De la chis, que antes. Antes no me daba muchas. Aunque soy muy floja para ir al baño, pero tengo que ir. Yo sí, porque si no te vas a piar. ¿Por qué? Pero ¿qué voy a estar aquí en el lobby? ¿En dónde? En el posto y no en el Old Navy. Nada más que... ¡Uy! Estos pastillos, en serio, parece que lo hacen a propósito. Mira, súper largo, como. Sí, de veras. No. Ni modo. O sea, a mí según me dijo que lo esperara. Y me vine a que no está la jullería de aquí de Burlington. Y porque quiero ver los collares. Que son los que me encantan, los collares grandotes. Pero vamos a ver dónde tienen los de oferta. No me desean. Están bonitos medios. Yo quiero uno de estos. Así como es de color. Se me hace precioso. Ya me di por vencida. Estoy muy sano. No. Espérame, déjeme los limpio. Creo que están sucios. Déjame checo. Ya. Ya me di por vencida. Serafín anda comprando. Y yo... Estoy sentada. Estamos en Nike. Y yo estoy bien cansada. Ya me senté. Siento mis pies bien, bien como... Cansados y súper calientes. Estoy cansada ya. Última tienda. Y ya nos vamos. Pasamos a Serafín a agarrar una pequeña helada. Un pequeño helado. Ay, ahorita me hizo un masaje. Ay, qué rico siento mi espalda. En serio, porque me ha estado doliendo la espalda. Y este... Ay, qué rico sentir. Pero yo ahorita digo que ahorita ya nos vamos a ir a la casa. Porque ya, este... Ya es hora, pues... No sé, aquí te salió. Sí, no sé. Es hora de 9 y media. So, ya me quiero ir a la casa. Ya estoy cansadísima. Te digo que mis pies ya los sentía como que bien cansados. Pero ahorita el masaje, oh my God, me relajó bastante. O sea, ahorita quizás a la Serafín. Nos vamos. Porque les digo que ya estoy cansada. Y pues no compramos nada. No compramos nada. Que no encontramos nada bueno. So, ya nos vamos. Tienes que bailar enfrente del pino. El pinote y Serafín. Grábalo. Grábalo. Oírenla. Está ahí grandote. Al lado de Serafín. Miren. ¿Se va a tomar la foto con Santa? Creepy, creepy. A ver si cuando nazca el baby. Nos tomamos la foto cada año. Queremos tomarla. Con Santa Claus. Hasta que el bebé ya esté grande. Cada año. Serafín se quiere. Va a costar $29.99. $29.99. ¡Guau! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ánimo! Ya, vamos. Tercer intento. De las luces. Y miren, les voy a enseñar, ¿ok? Todavía no todas, baby. Ya, no todas están prendidas. Pero unas cuantas. Como miren ahí abajo. No, apágalo. Y ese. Y ese ya está prendida. Yeah. Si ven, ven. Si andan carros aquí, mira. Si ven, mira. Pero la primera casa. Normalmente la prenden. Y no la prendían esta vez. Ah, no la pusieron mucho. Ahorita vamos a ir. Esta siempre la decoran igual. Esta siempre, siempre, siempre la decoran igual. Pero se ve bonito. Ya, se ve bonito. Y especialmente el verde y el azul. Como los Seahawks. Mira, qué bonito, qué bonito. Se ve bonita la entrada, ¿ves? Y ya te le ponen todo bien alrededor. Uh-huh. Ya, hija. Yes, ahí. Ahora estamos enseñándole poco a poco, ¿ok? Así que siéntense y vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ay honey, ya empezó. No, puedes usar, asegúrate de que uses un shampoo y acondicionador exactamente para el tipo de pelo que tú tienes. Si tienes pelo maltratado es importante que lo uses. Te acuerden que cada tipo de pelo o si lo tienes maltratado con frizz o lo tienes pintado y todo eso, tiene que tener su cuidado. Y el acondicionador es importante que te lo pongas de medias a puntas. No te lo pongas en todo el pelo. Simplemente en las puntas dejarlo remojar ahí un tiempo. Si lo vas a poner a medias no va a funcionar, se lo tienes que poner completo. Ay weirdos. Ya empezaste como siempre tú. Ay ay ay. Bueno, sí, te decía, de medias a puntas lo tienes que poner y dejarlo ahí a reposar un rato y después te enjuagas el pelo. O también te recomiendo usar el de Aussie. Es un milagro de, ¿cómo se llama? Es un milagroso como de tres minutos. Te lo dejas y ya eso te ayuda bastante también. Pero tienes que usar eso. Y también te recomiendo usar mascarillas como aplicarte aceite de coco antes de meterte a bañar 15 a 20 minutos y después te lavas el pelo. Y créeme que eso te va a ayudar bastante. Así que espero que eso te ayude. Y ahora vamos con el segundo comentario. Ok, ahí vamos con Karen. Karen EB14. Acerca de los estudiantes de Ayotzinapa. Lo que pasó en México y todo eso que se me llegó a noticia de acá y sí llegó. Créeme, yo he estado tratando de como que alejarme de eso porque me llega mucho así como que me duela a mí mucho porque yo soy de Guerrero. Yo fui muchas veces a Chirpancingo. Mi hermana es de allá. Ella nació allá en Chirpancingo. Y simplemente saber que gente, mi gente allá de Guerrero está pasando por tantas cosas y estudiantes, todo lo que les hicieron. En sí, el gobierno de México es una basura. Discúlpenme, pero es una basura. México. Se ha vuelto desde el día especialmente que pusieron ese nuevo presidente. Y me llena mucho coraje porque digo, pinche presidente que tienen de plano no sirve para nada. Pero, ¿qué puede hacerle uno? Desgraciadamente uno lejos y luego aunque uno estalla, desgraciadamente no puede hacer uno nada. Siento muy feo. Siento horrible el día que yo me enteré de lo que pasó y todo. Siento muy feo, la verdad. Porque, pues, no sé. ¿Cómo tienen ese corazón, pues, de hacer tantas cosas? Y déjense de tanto de los estudiantes. Aparte, eso es muy importante. Pero toda la corrupción, todo lo que hay en México es horrible simplemente de imaginármelo. Así que, pues, como les digo, yo simplemente me he tratado de mantener como alejada de ese tema porque es algo muy fuerte. Es algo feo que está pasando en mi país y se siente horrible porque México está como tachado del peor país y todo esto y el otro. Y es feo simplemente que uno no puede hacer nada y peor es que supuestamente cuando uno tiene que sentirse seguro en su propio país, ni eso te puede sentir y peor el presidente que tienen. Así que, pues, lo siento mucho. Siento horrible. Lo que pasó me mantuvo al tanto desde que me enteré hasta ahorita siguen igual hablando de lo mismo y, pues, siento horrible, la verdad. Es lo único que te puedo decir, pero, de todos modos, espero que algún día, algún día, primeramente, Dios no muy lejano, México, llegue a mejorar. No haya tanta, tanta guerra, tanto odio, tantas muertes, porque eso es lo que se está enfocando en México. Hay más muertes que otras cosas. Así que, bueno, chavales, pues, espero que les haya gustado el tour que les dimos de las casas. Ustedes saben que el año pasado fuimos y ya se está haciendo una rutina. Entonces, esperamos mañana también ir a otras casas que queremos ir, que Serafim me llevó hace tiempo a Searo y queremos ir otra vez. Así que, ya nos vamos a despedir por hoy. Y, bueno, muchísimas gracias, como siempre, por estar un día más con nosotros. Que Dios, yo también los bendiga. Como siempre, cuídense bastante donde quiera que se encuentren. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Y, pues, simplemente, los quiero mucho. Y hasta mañana. Y, pues, ya se va a acabar la batería. Y, pues, ya se va a acabar la batería. Hasta mañana, chavales. Ni te miras. Todo bien oscuro. Qué bebé. Hasta mañana. Bye, bye. Hasta mañana, chavales. Bye.